Habitantes de la Tierra, pues continuamos aquí en este escándalo que es el cuarto, unidos por el rock y ahora tenemos estos carnales de aquí que nos quieren hacer una invitación al próximo Rockstar DJ Fest que será el 31 de octubre. A ver, carnal, por aquí cuéntanos un poco de qué se va a tratar, qué podemos esperar de este Rockstar DJ Fest. Bueno, pues traemos el evento para el próximo jueves, 31 de octubre, en la Sauceda. Este es un festival que es la primera vez que se hace en México. Es donde se reúnen varios de los rockstars, como las bandas como Eros del Silencio, La Ley, Susi Cuatro, Kinky y aparte del grupo de DJs emergentes ahorita en México como es Mequetrefe, Gran Karim, Rayo de Centaurus, Alejandro Franco de Selector y pues hay una variedad de música. Traemos hasta un grupo Astros de Mendoza que es un DJ. Son DJs pero también mezclan música electrónica con cumbia, música argentina, entonces hay para todos los gustos. Y viene desde el hip hop, house, rock, todo junto. Muy bien, carnal, ¿y alguna red social, alguna página donde podemos estar siguiendo la información que se está generando acerca de este evento? Bueno, tenemos en Facebook el Rockstar DJ Fest Hermosillo, donde ahí estamos poniendo las promociones y todo el rollo ahí del evento. ¿Y ustedes tienen ya rato organizando este tipo de eventos o se van a aventar a comenzar con este evento nuevo? Pues no, ya hemos hecho eventos. El evento más reciente que hicimos fue Molotov aquí en Hermosillo, que estuvo en Expo Forum. Pero el festival es la primera vez que se hace en México y la idea es que se haga cada año. Muy bien, carnales, pues ahí está la invitación para que vean, aquí estoy. Somos benditos entre las mujeres, carnales, también aquí. Bueno, pues vamos a continuar con el escándalo aquí en este Cuarto Unidos por el Rock. Vámonos, continúen con nosotros. Gracias, carnal.